oficina corporativa en Guadalajara y en Ciudad de México también. Ahora en el siguiente slide, por favor, quisiera dar paso a mi compañera Monserrat, que nos va a hablar de algunos de los planes que tenemos, como este de alimentación para un mundo sostenible. Hola a todos, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias otra vez por el espacio. Hemos podido tocar base con algunos de ustedes en diferentes ocasiones y pues como lo mencionaba Emma, mi responsabilidad dentro de la compañía es manejar la agenda de agricultura sostenible, no solo para México, sino para el área de Latinoamérica Norte y básicamente nos dedicamos a hacer programas que puedan ayudar a los agricultores en diferentes aspectos para enfrentar diferentes situaciones complejas. Este segundo capítulo del proyecto, que ahora les voy a platicar un poquito más, decidió enfocarse en los efectos del cambio climático. Creo que ustedes como especialistas no nos dejarán mentir y más del 76% de agricultores que encuestamos alrededor del mundo coincidieron con que la principal preocupación que tienen hoy en sus cabezas y por los siguientes cinco años tiene que ver con efectos del cambio climático en la producción de alimentos. Más lluvias, menos lluvias. Me parece que este año va a ser muy complejo en términos de sequías en todo el país. Hay cambios erráticos de temperaturas, heladas, etcétera, y que tienen pocas herramientas para enfrentarlo. Entonces la compañía, como una compañía de innovación y desarrollo, está enfocándose en soluciones que puedan permitirle a los agricultores de México particularmente enfrentar estas situaciones complejas que no tienen cómo manejar de otra forma. Este proyecto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que llevamos corriendo en México y en el mundo siete años y que tengo la suerte de poder haberlo visto nacer. Es un proyecto que está completamente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, de ahí emana, pero decidimos elegir cuáles eran, nosotros como participantes de la industria, cuáles eran los puntos en los que podíamos afectar directamente, ayudar directamente a los agricultores, sobre todo a los pequeños agricultores alrededor del mundo. Entonces decidimos concretar el proyecto en seis compromisos. Todo esto que les estoy hablando es auditable a nivel global, los datos están abiertos y son públicos, y la idea es que sean colaborativos y que más gente los pueda utilizar. Pero decidimos enfocarnos en un principio económico importante, que es hacer más eficientes los cultivos. Si los agricultores pueden producir más en la misma superficie y con menos insumos químicos o insumos en general, con menos agua, con menos costo, van a tener de manera inmediata una mejora en su vida y por lo tanto van a tener un impacto positivo en el medio ambiente, que estamos enfocándonos en la biodiversidad, en el entorno agrícola, cómo regresamos estos espacios de biodiversidad a los entornos agrícolas, no solamente a la agrícola industrial, sino a la agrícola incluso de pequeños productores donde solamente hay monocultivo o hay un tema de extensividad en la agricultura, y enfocarnos en la mejora del suelo. El suelo es un problema no solamente en México, sino alrededor del mundo, y es un recurso que se está degradando y que tenemos que poner mucho foco en él. Y la parte social, cómo empoderamos a los pequeños agricultores a saber que hay tecnologías que pueden ayudarlos a enfrentar estas situaciones externas, cómo ayudamos a la gente a mantenerse segura al utilizar nuestros productos y al trabajar en el agro, y cómo cuidamos a cada trabajador en términos de seguridad y justicia laboral. Ese es un tema social muy importante. Adelante, por favor. Este es un video, entonces si le pueden poner play allá abajo, en realidad es un GIF, pero es para contarles los entregables de este primer proyecto. En México trabajamos ya durante los años pasados, los primeros seis años del proyecto, y estos son los entregables. Los superamos en todo momento. En México trabajamos, por supuesto, con pequeños productores de maíz, que es un cultivo tremendamente relevante para nosotros como país, pero también con productores de tomate en la zona de Morelos, que es una zona importantísima para el cultivo, y con papa en la zona del norte del país, que también es un cultivo muy relevante. Entonces, estamos hablando de cientos de miles de personas capacitadas en el uso de nuestras tecnologías. Si quiere, podemos pasar al siguiente slide de este empeoramiento y que alcanzamos un incremento de productividad del 20% en cada uno de los predios que participaron en este proyecto. 20% quizás para nosotros, la gente de ciudad puede sonar no tan relevante, pero para un productor producir 20% más con costos disminuidos tiene todo el sentido del mundo y hace todo el cambio en el enfoque de la forma en la que producen. Y por eso ahora decidimos trabajar en el segundo capítulo de este proyecto. O sea, estamos convencidos de que tenemos que seguir por ahí, pero incorporar nuevas cosas y nuevas visiones y mantenerlas que debemos de tener ahí. Entonces, lo que yo les decía, al principio estamos innovando para que las tecnologías que lanzamos, estamos prometiendo y ya entregando dos innovaciones tecnológicas por año que resuelvan algún problema, principalmente de sequía, de cantidad de insumos químicos que se liberan al ambiente. Y ahí por eso viene la parte de disminuir los residuos, medir y seguimos hablando de temas de biodiversidad en campo, de mejora y salud del suelo. Tenemos una alianza con el doctor Ratanlal y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es la persona que más sabe en este mundo sobre salud del suelo y mejora, agricultura regenerativa. Y estamos reduciendo la intensidad de emisiones de nuestras operaciones, pero también llevándoselas a los productores. Estamos manteniendo los compromisos sociales de serio incidentes, de justicia laboral en campo y de capacitación a millones, a ocho millones de trabajadores cada año en términos de buen uso y manejo seguro de nuestras tecnologías. Y el más importante para mí, y creo que por eso estamos aquí hoy, es el generar alianzas de impacto. Nuestro lema es que no nos queremos sentar solamente con gente que piensa igual que nosotros. Queremos sentarnos a la mesa también con quien piensa distinto a nosotros y con quien nos puede ayudar a entregar una visión diferente de lo que nosotros creemos que debe de hacerse bien. Tenemos una alianza con una de las ONGs ambientalistas más importantes en el mundo, que es The Nature Conservancy. Trabajamos localmente en México con la Sustainable Agriculture Network, con la Red de Agricultura Sostenible, que también es una red importantísima de ONGs alrededor del mundo. Y estamos sentándonos a la mesa con todas estas organizaciones para realmente resolver los problemas tremendos que tenemos enfrente en términos de producción agrícola. La siguiente, por favor. Y ahí, alineado, mantenemos nuestros objetivos a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero la realidad es que a mí me gusta una más, por favor, no solamente hablarles de un rollo corporativo que pueda sonar lejano, sino contarles ya puntualmente sobre los proyectos que mi equipo lleva haciendo en México con agricultores reales en México, con la situación real de producción de cultivos en México. Este slide me parece que está animado, entonces si me ayudan a darle un par de clics más. para que vean que no solamente nos quedamos en el discurso, sino que realmente esto ya está implementado en campo y tiene planes muy sólidos de crecimiento. Operación Polinizador es un proyecto que lleva instaurándose en Singenta alrededor del mundo 15 años. Es un proyecto totalmente científico donde buscamos trabajar con un tercero, es decir, una ONG que tiene total decisión libre a partir del diseño del proyecto, en este caso es la Red de Agricultura Sostenible, una ONG local que se llama ABC México y la Asociación Nacional de Productores de Agricultura de Conservación, de pequeños productores de maíz que se enfocan a mejorar técnicas de producción de maíz en el país. Estamos trabajando en Tlaxcala y Puebla con tres pequeños, estos son, para darles el contexto, es el semillero de los productores que este año se van a volver 40 productores en México ya y vamos a lograr escalar el proyecto a un nivel mucho mayor, pero estamos hablando de pequeños productores de autoconsumo que trabajan con maíces criollos, que se dedican a producir estos maíces para alimentar a su propio ganado o para su autoconsumo, ¿no? con ese enfoque son pequeños productores de menos de una hectárea y por otra parte en Jalisco estamos trabajando con medianos productores que están en vías de certificación para exportar lo que se conoce ahora como berries, es decir, fresas, frambuesas, zarzamoras, que además está abriendo un mercado enorme justo en Estados Unidos y Canadá y estamos incorporando una franja de un jardín, me gusta decirlo así, es un jardín que se pone justo al lado de los predios donde ponemos un mix de semillas y flores que son muy atractivas no solamente a insectos polinizadores y abejas que el cultivo, por ejemplo, de las berries depende directamente de ellos, sino que se vuelven una especie de hoteles y comedores para biodiversidad en general. Esto nos ha permitido cambiar un enfoque muy fuerte de los agricultores a pensar en el medio ambiente mientras producen pero que también tengan un componente económico, es decir, que ellos vean un beneficio en la calidad y la cantidad de sus frutas cuando respetan al medio ambiente y a la naturaleza. Regreso al punto, este es un proyecto completamente científico en el que llevamos colectando datos con entomólogos superespecialistas y botánicos superespecialistas ya tres años y ya estamos listos para lanzarlos. Un slide más, por favor. Y bueno, lo que yo les decía, todos nuestros proyectos buscan tener este enfoque de sostenibilidad de un eje económico, un eje social y un eje ambiental porque estamos convencidos que de otra manera es muy difícil que los agricultores realmente los adopten. El siguiente slide es una foto justamente de cómo se ve este proyecto en campo. Si ustedes ven, atrás están los túneles, esta es una foto justamente de Jalisco, los túneles de producción de berries y en el espacio contiguo que antes era un espacio digamos vacío o que se dedicaba también a sembrar, se ponen estas franjas, nosotros corremos con todos los gastos pero también con toda la capacitación y la sensibilización de los productores al respecto. Adelante, por favor, una más. Ese es el primer proyecto del que les quiero hablar y el segundo se llama encilaje de maíz de alto valor o EMAP. Acá me vuelvo a enfocar en los altos de Jalisco que fue una zona que perdió a lo largo de los últimos años, de los últimos bastantes años, en los últimos 20 años, perdió la capacidad de producir suficiente leche con gastos muy altos en la alimentación del ganado, vacuno específicamente en esa zona. El costo de la alimentación era enorme y entonces la ganancia del productor lechero por litro de leche se hacía ínfima y estaban tronando muchísimas familias en esa zona de los altos de Jalisco. Lo que estamos haciendo y llevamos varios años también ya trabajando en ello fue ayudarle a estos productores de leche con la parte agrícola, al decir, ¿por qué no buscamos más? Hacemos un diagnóstico específico para esa zona, para la altitud, para el tipo de suelo, para las condiciones climáticas y los acompañamos con un producto, con productos que los ayuden a mantener el cultivo más productivo, menos contaminante, que usen menos insumos químicos y que al final sea un alimento mucho más valioso para las vacas que están alimentando. Tienen un problema muy serio también en esa zona de estiércol. Tienen una, dejaron de poder manejar la cantidad de estiércol que hay presente en los altos de Jalisco y este programa incorpora también un tema de fertilización orgánica en vez de fertilización química que ayuda a resolver ese problema y a manejar de una mejor forma la tierra y el suelo. Con lo que, y también habrán escuchado de un problema serio que tenemos en el país de aflatoxinas, es decir, estas toxinas producidas por hongos que se alojan en el maíz y que pueden ser hepatotóxicas y causar muchos daños a los humanos pero también a los animales y de manera más inmediata. Entonces, estamos también controlando con medicinas para las plantas durante el cultivo, estamos evitando que el maíz salga lleno de aflatoxinas y lastime a las vacas. Estamos incorporando ya otros estados como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua y Durango donde también hay cuencas lecheras importantes y estamos logrando incrementar la productividad en un 20% también en rendimiento total y un 25% adicional en calidad. Esto se traduce para que lo visualicen un poquito que cada día cada vaca produce 5 litros más de leche por día versus lo que producían en ocasiones anteriores. Entonces, todo esto se refleja en la calidad de vida del productor, no solamente lechero sino el pequeño mediano agricultor y se alinea también a los objetivos de nación que tenemos en términos de autosuficiencia alimentaria y reducción de dependencia de importación de insumos y alimentos de países como Estados Unidos. Una más, por favor. Todo esto que yo les cuento por el tiempo no pude meter los testimonios de los agricultores pero en caso de que a ustedes les interese todo lo tenemos documentado y todo lo hablan los agricultores en su voz no en la nuestra que creo que eso es una parte importante. En términos de maíz criollo estamos trabajando también con una tecnología que protege a la semilla antes de ser sembrada y que ustedes podrán ver ahí las fotos pero cuando esto es una especie de vacuna por decirlo así en el que aseguramos que las semillas que se pongan en la tierra el promedio es que solamente seis de cada diez van a nacer. En cambio con estos tratamientos elevamos casi al 90% la nacencia de las semillas que ponemos entonces desde ahí estamos produciendo más con los mismos insumos y asegurando que cada semilla que se ponga en la tierra se va a volver una planta y no se va a perder en el inter. Y esto también tiene un enfoque importante para pequeños productores para maíces criollos que sabemos que es importante para el tema genético del país pero también para la agenda del gobierno actual que es impulsar a estos productores y a estos recursos genéticos. La siguiente por favor. Bueno y también tratamos me voy a adelantar un poquito un proyecto similar con frijol en los países frijoleros que tuvieron una crisis muy seria sobre todo en Durango que el año pasado no hubo lluvias y hubo una crisis seria en la producción de frijol este tipo de tecnologías también ayudan en ese enfoque. Esta es la parte que yo les quiero contar reitero que en el momento en el que ustedes quieran escuchar testimonios directos de los agricultores nos encantará compartirlo con ustedes pero mientras quiero pedirle a Ulises Sánchez que es responsable de la parte regulatoria que nos cuente un poquito más al respecto. Gracias Monse. Gracias. Buenas tardes a todos como ustedes como todo lo que ha mencionado Monserrat y EMA previamente todo esto no se lograría sin una clara inversión y definición de recursos hacia conseguir nuevas tecnologías obviamente cada vez que se van desarrollando con mucho más perfil de acuerdo a lo que la sociedad existe o exige. La siguiente por favor. Todo esto es un proceso que nos lleva aproximadamente 10 años cualquier tecnología de uso agrícola que ustedes puedan pensar de cualquier origen necesita y ustedes lo saben también hago una analogía con el contexto también de las vacunas tema tan sonado recientemente sobre la necesidad de aceleración de investigación para obtener vacunas rápidamente contra el COVID bueno pues esto es un proceso totalmente similar todo empieza desde el descubrimiento de una tecnología de una molécula se hacen pruebas de laboratorio que se le llaman pruebas con texto hay una etapa que es la etapa 3 de desarrollo temprano en donde se hacen estudios controlados sobre química y biología pero también hay un desarrollo tardío en donde ya se utilizan procesos mucho más extendidos con situaciones ya más cercanas a la realidad donde también se evalúa el tema por supuesto de la toxicología y el ambiente siempre hay que estar midiendo ante cualquier tecnología que exista nueva en cualquier ambiente en cualquier sector cuál es el impacto que pueden causar y cómo es que este se puede mitigar claramente antes de pensar siquiera en establecer una estrategia para sacarlo al mercado ya se hacen estudios posteriormente precomerciales que ya están más enfocados hacia la producción obtención de rendimientos determinar el perfil adecuado para que se pueda sacar un producto ad hoc a lo que el productor necesita a lo que el agricultor necesita y bueno pues obviamente también es importante tener los estudios locales y la profesión regulatoria en cada uno de los países donde nosotros operamos y finalmente ya hay un proceso comercial en el cual cuidamos perfectamente todos los aspectos que Montserrat ha mencionado sobre las estrategias de planeación de proyectos sobre los beneficios a los agricultores sobre el impacto ambiental determinar cualquier cualquier situación que pueda hacer o que sea necesaria tener en cuenta para establecer alguna acción y obviamente tener también la etapa de trabajos post comerciales que también tienen que ver con el mantenimiento de cualquier producto y obviamente seguirlo haciendo viable todo esto nos lleva aproximadamente 10 años conseguirlo y la empresa invierte un aproximado de 250 millones de dólares solamente por una tecnología entonces además de lo que ha mencionado Montserrat de todos los trabajos que estamos haciendo de sustentabilidad de sostenibilidad necesitamos también tener en cuenta que hay una gran inversión detrás de todos estos proyectos detrás de todas estas tecnologías que obviamente están enfocadas y dirigidas totalmente a que tengamos productos cada vez más adecuados hacia el uso social o hacia las exigencias sociales que requerimos listo les cedo la palabra a Emma o Montserrat no sé si ustedes quieran también cerrar muchas gracias Ulises y Montserrat lo que hemos preparado en presentación para ustedes y ahora estamos abiertos si tienen alguna pregunta o les gustaría profundizar más en alguno de los temas pues bueno estamos aquí abiertos ok muchísimas gracias a Singenta por esta presentación y bueno pues preguntarles a los integrantes de esta comisión si hay alguna duda alguna inquietud con toda la confianza pues gracias secretario este pues agradecerles a los de Singenta vamos a hacerle llegar a todos los miembros de la comisión los teléfonos para que en todo caso se relacionen directamente es un grupo que ha ido cambiando este su actitud hacia el campo su actuación más responsable han han tomado acciones mucho más comprometidas con el tema de la sustentabilidad y el respeto del ambiente y también ellos han trabajado mucho con los productores en el tema de mejoramiento de la semilla hicieron un programa recientemente sobre el tema del frijol y están trabajando sobre el tema del maíz entonces todos los compañeros que quieran ellos pueden ayudar a que en los estados de ustedes se establezcan como parcelas demostrativas vayan a trabajar con la gente escuchen y puedan conocer los avances que ellos han ido logrando en el tema de las nuevas tecnologías a favor de la agricultura no sé si Emma o Monserrat quieren hacer un comentario final muchas gracias senador presidente agradecerle por el espacio Monse te gané pero creo que igual no te escuchábamos agradecerles por el espacio y si estamos en la mejor disposición les van a compartir nuestros datos así como la presentación por si tienen interés en algún programa o también si en sus estados tienen preocupación por algún cultivo en específico también estamos con esa mejor disposición de apoyarlos con todo nuestro equipo técnico y de sostenibilidad porque al final lo que buscamos es eso encontrar esas mejores soluciones para nuestros productores en esos cultivos que son estratégicos o de preocupación en los diferentes estados muchas gracias muchas gracias Emma muchas gracias Monserrat muchas gracias Ulises estaremos en comunicación y facilitaremos los datos de ustedes y la presentación que hoy nos hicieron a todos los senadores miembros de esta comisión ya llegó también el senador Raúl de Jesús Helenes que está presente aquí con nosotros muchas gracias y ya había estado presente pero también ahorita regresó el senador Ovidio muchas gracias Ovidio y también el senador Ángel García vamos a continuar con el orden del día entendemos que hay varios puntos que hay que plantear está el tema del artículo 4º de la ley general de pesca y acuacultura entiendo que se llegó a un acuerdo entre todos los compañeros que se estuvo trabajando el documento no sé a la compañera Claudia la secretaria técnica de la comisión si se pudiera hacer la presentación del documento sobre este tema para en todo caso si se considera pertinente poder pasar su aprobación respectiva si dentro del cuadernillo que les enviamos a los correos de los senadores está integrada doctor este entonces ahí este la pueden ver pero si no o si si nos dan un momento es que quiera que la presentemos no sé si con el senador secretario con Juan Antonio si si todos los compañeros la tienen y la dan por este y ya la leyeron y si tiene algún señalamiento o algún cuestionamiento este o pudiéramos sortear el tema de la presentación aquí está ya la propuesta adelante este secretaria técnica a ver si gustan ese proyecto de decreto y es el artículo hay un artículo único que se ediciona en la fracción cuarta cuarta perdón cuarter y cuarta quinquez de la fracción cuarta así mismo se ediciona la fracción trigésima segunda bis todas del artículo cuarto de la ley general de pesca y acuacultura sustentable y bueno pues ahí viene en este caso cada uno de de los apartados en cada uno de los del artículo cuarto fracción cuarta cómo es cómo quedaría entonces no sé si hay un comentario más bien al respecto ahí está ya ya lo están poniendo en este caso o sea la la que presentamos el día veintidós ustedes o sea este aprobaron que se conjuntara la la este la propuesta del senador Ovidio con la propuesta del senador Narro entonces se hizo una una este propuesta conjunta que es esta y que se las enviamos o sea desde el día este viernes verdad para que ustedes o sea la la revisara no entonces este el día lunes o sea nos reunimos estuvo el senador Marro y este con los equipos de de cada uno de ustedes y este bueno pues o sea ahí fue donde se se dijo que que se estaba de acuerdo en en que se presentara de esta manera entonces ya la incluimos dentro del cuadernillo pero si quieren o sea le le damos lectura el texto de decreto y régimen transitorio proyecto de decreto artículo único se adiciona la fracción cuarta quarter y cuarta quinquies a la fracción cuarta asimismo se adiciona la fracción 32 todas del artículo cuarto de la ley general de pesca y acuacultura sustentable para quedar como sigue artículo cuarto para los efectos de esta ley se entiende por primero cuarta 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 era cultura sustentable es la que se realiza garantizando la salud de las de las especies cultivadas el manejo efectivo y adaptativo que mantenga su potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras minimizando el impacto a especies y ecosistemas asociados cuarta quinques aprovechamiento sustentable es la orientación tecnológica e institucional para la ordenación y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas de forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de las que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos manteniendo su potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras con un enfoque basado en los derechos humanos cuarta A32 BIS pesca sustentable es la que se realiza garantizando la continuidad y recuperación de las especies susceptibles de aprovechamiento minimizando el impacto sobre los ecosistemas asociados para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras 32 a 50 60 transitorio único el presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el diario oficial de la federación dado en el salón de sesiones de la cámara de senadores del H congreso de la unión a los 26 días del mes de abril de 2021 comisión de agricultura ganadería pesca y desarrollo rural esa es la propuesta vamos a pedirle al senador secretario Juan Antonio que ponga en consideración de los senadores este esta propuesta de decreto adelante senador Juan Antonio ok a ver está levantando la mano el senador Ovidio ¿quieres tomar la palabra senador? ¿no? ok bien entonces se somete pues a la consideración ese proyecto de decreto quien esté a favor perdón senador perdón quiero hacer uso de la palabra habla la licenciada Rosa María Armendariz asesora de la senadora Beatriz Paredes entregamos hace rato a la secretaria técnica la licenciada Claudia Serapio una propuesta de la senadora Beatriz Paredes acerca del artículo 179 si me gustaría que por favor la secretaria técnica lo leyera para conocimiento de todos disculpen gracias lo vamos a leer Rosa María pero en el momento en que se trate este tema en el orden del día adelante senador Juan Antonio Martín del Campo gracias gracias licenciada ok gracias quien esté a favor manifestarlo en votación económica informo presidente que es aprobado por la mayoría por unanimidad de los presentes pasaríamos a discutir el siguiente punto del orden del día que es precisamente el punto del dictamen que presentó entre otras la senadora este adelante si hace la presentación del punto de acuerdo sobre el exhorto para que se haga el reglamento de la ley general de pesca adelante secretaria técnica para que nos apoye y haciéndonos la presentación de la propuesta si el dictamen lo presentó la senadora audel y bueno solamente vamos a leer el dictamen dice respecto o todo presentaron propuestas similares adelante Claudia es que se mueve mucho dice con el antecedentes con el objeto de identificar las proposiciones con punto de acuerdo se le asigna un número arábico consecutivo primero confesca 18 de marzo del 2021 la senadora audelia estela villarreal zabaleta integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional presentó proposición con punto de acuerdo por el que se plantea sendos exhortos al titular del ejecutivo federal a fin de que se expida la ley el reglamento de la ley general de pesca y acuatultura sustentable así como a las comisiones de agricultura ganadería pesca y desarrollo rural y a las estudios legislativos primera de esta h soberanía a la que se lleva a cabo en lo que se lleva a cabo un amplio proceso de consulta con el sector pesquero y demás interesados en materia de sustentabilidad de la pesca comercial y la seguridad jurídica de los pescadores y sus familias en el marco del proceso de dictaminación de la minuta por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la ley general de pesca y acuaturas sustentables dicha proposición con punto de acuerdo recibió turno directo a cargo de la mesa directiva a la comisión de agricultura ganadería pesca y desarrollo rural con esta misma fecha dos asimismo con fecha 10 de marzo del 2021 el senador Ricardo Velásquez Mesa integrante del grupo parlamentario del partido movimiento regeneración nacional presentó proposición con punto de acuerdo por el que el senado de la república exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones constitucionales expida el reglamento de la ley general de pesca y acuacultura sustentables dicha proposición con punto de acuerdo recibió turno directo a cargo de la mesa directiva a la comisión de agricultura ganadería pesca y desarrollo rural con esa misma fecha tres finalmente se presenta la proposición con punto de acuerdo a cargo del senador juan antonio martín del campo del grupo parlamentario del partido acción nacional publicada en la gaceta del senado con fecha veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve por la que se exhorta al titular del ejecutivo federal a que se expida el reglamento de la ley general de pesca y acuaculturas sustentables dicha proposición con punto de acuerdo recibió turno directo a cargo de la mesa directiva a la comisión de agricultura ganadería pesca y desarrollo rural con esta misma fecha segundo objeto y descripción de las proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de identificar puntualmente las propuestas de las proposiciones de mérito se transcribe en sus términos proposición uno punto de acuerdo primero la cámara de senadores del h congreso de la unión exhorta respetuosamente al presidente de la república a que se expida la brevedad posible el reglamento de la ley general de pesca y acuaculturas sustentables en el que se resuelva y provea a la exacta observancia de cumplimiento de dicha ley el cual debió expedirse antes del 23 de abril del 2008 conforme el artículo sexto transitorio de dicha ley segundo la cámara de senadores del h congreso de la unión exhorta respetuosamente a las comisiones de agricultura ganadería pesca y desarrollo rural y a la de estudios legislativos primera de esta h soberanía a que en el proceso de dictaminación de la misma por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la ley general de pesca y acuacultura sustentable lleva a cabo un amplio proceso de consulta con el sector pesquero y con todos los demás interesados en el tema para que se establezcan disposiciones sustantivas y o transitorias que se asegure la sustentabilidad de la pesca comercial y la seguridad jurídica de los pescadores y sus familias atentamente senadora Audelia Estela Villarreal Zavala pero no no baja transitorios leamos el punto de acuerdo este único la cámara de senadores del H y congreso de la unión exhorta respetuosamente al titular del ejecutivo federal para que por conducto de la secretaría de agricultura y desarrollo rural en coordinación con la comisión nacional de acuacultura y pesca expida el reglamento de la ley general de pesca y acuacultura sustentables de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del decreto publicado en el diario oficial de la federación con fecha 24 de julio del 2007 dado en el salón de sesiones de la cámara de senadores del H congreso de la unión a los 26 días de abril del 2021 comisión de agricultura ganadería pesca y desarrollo rural pongámoslo a consideración de los senadores senador secretario juan antonio martín del campo por favor claro que sí este ya escuchamos los diferentes puntos de acuerdo quien esté a favor manifestarlo en votación económica video eso es ok le informo presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes vamos vamos al último punto del orden del día presidente porque todos tenemos más comisiones este es el tema del artículo 179 que está importante que queremos que se haga la presentación y que vayamos fundamentalmente bueno comentar que sobre este punto se presenta una propuesta que consiste en la siguiente que es la que presenta la senadora Beatriz Párez hizo recientemente el planteamiento la licenciada Rosa María Almendárez y que dice lo siguiente se desechan las iniciativas descritas en el presente dictamen segundo los expedientes de las iniciativas con proyecto de decreto a que se requieren los resolutivos primero del presente dictamen como asunto total y definitivamente concluidos se adiciona un párrafo segundo para que quede como sigue se desechan las iniciativas descritas en el presente dictamen y segundo la Comisión de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Rural acuerda establecer un grupo de trabajo al interior de la misma para elaborar una iniciativa de reformas a la legislación que corresponda para incorporar el tratamiento preferencial a los productos estratégicos tropicales y nativos como el amaranto el cacao el coco la vainilla entre otros tercero archívense los expedientes de las iniciativas con proyectos de decreto a que se requiere el resolutivo primero del presente dictamen como asunto total y definitivamente concluidos o sea con este acuerdo con esta propuesta lo que se está buscando es que una comisión de esta comisión de agricultura una como un grupo de trabajo trabajemos para seguir toda la cadena que es lo que se necesita y que no se ha hecho porque tiene que tener el dictamen y la opinión del sistema producto de acuerdo a la ley tiene que tener la opinión del consejo nacional agropecuario tiene que tener la opinión a favor también de la propia comisión de la Secretaría de Agricultura pero eso se va a lograr en el momento en que el acuerdo venga desde abajo por ejemplo el caso del cacao al sistema producto cacao pues hay que lograr que el sistema producto cacao se pronuncie sobre este tema en forma positiva y después que el consejo mexicano de desarrollo sustentable que esté en la ley opine favorablemente sobre este tema y después que pasemos a que la Secretaría de Agricultura tenga una opinión también favorable o sea que sigamos el procedimiento desde abajo para que cuando llegue a la comisión llegue con todas las opiniones positivas y eso facilite el planteamiento de que estos temas se consideren estratégicos para el tema de los alimentos y de lo que se consume en nuestro país sobre todo de productos tropicales y nativos como el amaranto el cacao el coco la vainilla entre otros yo quiero decirles que durante 20 años porque no se ha seguido este procedimiento no se ha podido cambiar muchos diputados y senadores han planteado cosas de sus regiones pero no se ha podido incorporar precisamente porque no se ha seguido el procedimiento correspondiente entonces lo que plantearíamos es que que se ponga en consideración de la comisión esta propuesta que hace la senadora Beatriz Paredes que se le se mueve sobre todo en el tema de que se forme un grupo de trabajo para lograr precisamente la opinión positiva sobre este tema desde abajo desde los productores adelante secretario para que pusiera en consideración la propuesta que hace la senadora secretario Juan Antonio Martín del Campo ok perfecto debido a que bueno pues hay esta propuesta para poder hacer reuniones de de trabajo y una vez con esas reuniones de trabajo poder tener un mejor análisis y bueno ahorita como lo comentaba el senador Barro involucrando pues a los diferentes actores en esta en este punto de acuerdo quien esté a favor de eso a favor de manifestarlo en votación económica informo presidente que ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias a todos los senadores pasaríamos a asuntos generales alguien que tenga algún asunto general yo quiero presentar un asunto general el miércoles la corte resuelve o va a tratar el tema de los productores de papa en México tenemos como 800 mil productores de papa en los 800 mil productores de papa nacional casi el 95% son productores de menos de 3 hectáreas esto es muy importante el problema que tenemos es que en el en el gobierno inicialmente Felipe Calderón y después con Peña Nieto este se puso en la mesa de negociación el tema de permitir este no el intercambio comercial sino el intercambio de enfermedades sanitarias la papa es un producto es un producto este muy 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 frágil en el tema en el tema de las de los problemas sanitarios en Estados Unidos se puede controlar un poquito el problema sanitario por el frío pero esas papas cuando se traen a México este generalmente traen nemátodos y traen contaminación sanitaria que perjudica más de 25 de 25 este enfermedades que se pueden presentar en el país si se importan esas papas esas papas han impedido su importación sobre todo por problemas sanitarios y este y en el y en el acuerdo comercial que firma primero Felipe Calderón y después este Peña Nieto se plantea que únicamente se conceden 6 enfermedades de las 25 si se si se traen esas esas papas así de Estados Unidos directamente se van a generar problemas muy graves de nemátodos y de plagas que después eso va a generar problemas para el tratamiento de la tierra y esas plagas afectan no nada más el tomate sino también la no nada más la papa sino también el tomate el chile la berenjena este el chile de morrón y muchos productos que actualmente se producen en México y algunos se exportan entonces es muy delicado este tema porque este tema siendo un tema comercial no fue ratificado por el Senado de la República fue un acuerdo bilateral entre entre gente de los ejecutivos federales pero lo que están negociando no es que pueda estar el papa sino que pueda estar el papa con enfermedades al final lo que están negociando es el libre comercio de enfermedades este tema lo va a tratar la corte y creo que es muy importante que nos pronunciemos para defender a este sector papero nacional la papa fundamental es un producto que se siembra en lo que es el altiplano alto como zonas como Puebla Jalisco Zacatecas Coahuila fundamentalmente en las zonas serranas altas y bueno la resolución puede perjudicar en México somos autosuficientes en la producción de papa y tenemos un pequeño excedente en la producción de papa nacional el excedente a veces se exporta pero una parte muy importante de esos excedentes en la producción de papa los propios productores lo donan a dependencias como el DIF para que se aporte como alimento para los sectores o los grupos vulnerables de la sociedad entonces yo quería comentar este tema porque mañana planteamos presentar un punto de acuerdo que es importante que se resuelva porque el miércoles la corte lo va a estar tratando y es un tema pues grave para los paperos nacionales tuve una reunión en la semana pasada con el presidente de con papa que es precisamente del estado de Jalisco hemos tenido reuniones también con el consejo con el consejo donde estaba este bosco de la vega este pues he estado tratando este tema presidente bosco de la vega de los productores de sinaloa de papa en forma importante entonces este asunto es un asunto preocupante para los productores nacionales de papa entonces yo quería les vamos a mandar la propuesta a ustedes ojalá que la firmemos todos los que podamos o los que quieran firmarlo para presentar el punto de acuerdo el día de mañana queremos presentarlo como de urgente y yo vea resolución precisamente porque el día miércoles este tema se estará tratando por la primera sala de la corte y es un tema pues preocupación de muchos productores de papa de este país que aparte han sido muy solidarios con el país ahora con el tema este de la pandemia ellos donaron muchos alimentos muchas papas para construir despensas de apoyo a los únicos vulnerables por este problema entonces no sé si alguien tenga algún comentario sobre esto pero le damos a llegar toda la información adelante Ovidio gracias pues bueno nada más pues reiterar la importancia de este tema yo estaría en posición de firmar el punto de acuerdo suscribirlo con usted si no los permite nada más que creo hay que revisar la parte del acuerdo que se emitió para las sesiones a distancia me parece que no es posible presentar puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución y si en caso de que esto sea así poder buscar a lo mejor algún otro mecanismo no sé si a lo mejor la Junta de Coordinación Política que se le pueda hacer la propuesta que ellos hagan el posicionamiento o un tema para que realmente se pueda apoyar eficaz y eficientemente a los compañeros del sector de la producción de papa muchas gracias senador Ovidio pues adecuamos el documento de acuerdo a las consideraciones y a las opiniones que usted nos está emitiendo nos parecen muy oportunas y bueno se los vamos a turnar a todos los senadores de la comisión para que ya sea que si se puede tratar en el pleno aunque sea a distancia o si lo turnamos a la comisión a la Junta de Coordinación Política para que ellos den el tratamiento correspondiente pues eso procederíamos entonces no sé si hay algún otro punto en asuntos generales si no pues le pediríamos adelante este senador Raúl Elénez adelante compañeros senadores compañeros y compañeros bueno voy a tratarse lo más breve posible pero creo importante tocar este tema o estos dos temas ya en esta sesión de la comisión pues aprobamos por unanimidad dos asuntos relacionados con la pesca uno de ellos la reforma a la ley general de pesca que ya hemos clasificado que sigue apareciendo de forma pero es importante que quede clarificado mientras más conceptos queden clarificados en la ley menos probabilidad hay de una mala interpretación pero también habíamos platicado que la interpretación para el poder ejecutivo está precisamente en el reglamento bueno en los reglamentos de las leyes generales en este caso de la ley general de la cultura esto bueno se va a hacer un nuevo exhorto ahora a través de un punto de acuerdo pero déjenme comentarles o informarles que este proceso pues lo está llevando a cabo obviamente la SADER como sabe de sector lo que ha de alguna manera detenido un poco la emisión de este reglamento en esta administración no tiene que ver con ningún interés oculto en otras administraciones al parecer si era tal el caso de un rezago del 2008 para la emisión de este reglamento estamos hablando ya de 12 13 años para este año y lo que se buscaba con no emitir un reglamento actualizado a la ley general y regirse sobre un un reglamento muy importante de la ley federal de pesca era pues generarle a la autoridad una aplicación o criterios propios o convenientes la aplicación de algunos aspectos de la ley tiene una reforma administrativa a la estructura de la misma Comisión Nacional de Pesca misma que quedó trunca o ha estado trunca y eso estuvo deteniendo un poco puesto que la ley el reglamento perdón tiene también las facultades de cada una de las áreas que incluye en este caso la asadera a través de la cona pesca hasta donde se está todo ya superado no habría tal reforma habría que hacer una administrativa habría que hacer una declaración clara en función de las áreas que existen actualmente en la comisión y eso está en el área ejecutiva en el área jurídica en el despacho del coordinador general jurídico de la carrera entonces este nuevo exhorto que hagamos pues va a ayudar a seguir que el tema siga vivo y que se siga avanzando en el mismo tema el último tema que es muy importante no lo toqué la vez pasada cuando tocó senador el tema de la el exhorto que se hizo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al embajador en Estados Unidos respecto del ganado de exportación mexicano y el tema de la tuberculosis tema muy aparejado y muy exactamente la desertificación del camarón mexicano de alta mar es un proceso que está ahorita en negociación también a través de relaciones exteriores solamente de Sader y de Cuna Pesca está la amenaza de lo que se ha llamado un embargo camarón de alta mar que más que embargo es una desertificación y se informó rápidamente no creo conveniente que hagamos un punto de acuerdo porque ya está en proceso de resolución de solución diplomática y administrativa pero para aquellos que les interesa el tema casi no se escucha senador elen senador martí batre guadarrama perdón perdón nada más una pregunta estamos ya en este canal del congreso Fede adelante senador elen se se perdió el sonido senador elen ¿se escucha mejor? ya se escucha ahora sí sí el proceso de certificación de la pesca marrón de alta mar por parte de las autoridades de Estados Unidos tiene que ver con el uso de un dispositivo especial que la flota mexicana por su propia iniciativa implementó que es un dispositivo excluidor de tortugas por sus siglas precisamente para garantizarle a los norteamericanos de que se estaba cumpliendo con todas las previsiones relacionadas con la pesca sustentable el camarón de alta mar de que se implementó por iniciativa propia de los productores mexicanos año con año había operativos de inspección de parte de personal de la NOA en las diferentes flotas pesqueras de camarón mexicanas que son en el Pacífico y en el Golfo y al menos en los primeros dos años de la administración que estuve a cargo no hubo ningún problema se hacían revisiones aleatorias en algún caso en la flota pesquera en Salina Cruz en Oaxaca en otros en Tamaulipas en Campoche es que 2021 esto se hace durante la temporada pesquera durante el periodo de capturas que año con año termina más o menos en el mes de marzo de abril en este año terminó el mes de marzo algunos embarcaciones que son los más numerosos sorpresivamente tuvieron algunos problemas en la inspección es decir había dispositivos que no estaban en funcionamiento no estaban abiertos no estaban ensamblados no estaban norteamericanos que en este punto han estado poco sensibles pues consideraron que era un tema no menor y que había necesidad de dar una especie de escarmiento a los productores mexicanos y de la suspensión de la certificación que dicho sea de paso esa certificación pues tiene mayor valor o mayor importancia durante la temporada de capturas que es cuando se obtiene las tallas de exportación que son las que importan para el mercado norteamericano ahorita prácticamente no hay en bodegas ningún producto de este tipo al parecer según pude indagar si habría una especie de declaratoria de certificación por el tiempo de acuerdo por dos meses de común acuerdo para que quede como una especie de escarmiento principalmente a los productores mexicanos que no descuiden esa parte y que dicha certificación se recuperaría cuando muchos dos meses después previo al inicio de la safra que no era a partir del mes de septiembre que es cuando normalmente es la temporada en el Pacífico que es donde se exporta la mayor cantidad de camarón a Estados Unidos y al resto del mundo entonces es un proceso que era necesario de alguna manera de alguna manera hacerlo ya las autoridades del gobierno federal está haciendo lo propio está con una capacitación intensiva incluso apoyando el armado y la operación adecuada de estos dispositivos DEP para todas las horas del día y eso ha servido para que las autoridades de la NOVA estén viendo con simpatía que se haga una desertificación temporal solamente y que sea antes en el periodo para que una vez que iniciara la temporada ya estén nuevamente en facultades certificado la pesquería de camarón de alta mar claro quiero clarificar eso y clarifico eso porque hay una inquietud en general de todos los productores de camarón incluyendo los camarones perdón los productores riveré más numerosos en cuanto a cantidad de productores pero es muy específico que la certificación es para el camarón de alta mar que es muy fácil de identificar por las tallas y por las especies y y no se está hablando de un embargo camaronero para todas las las producciones mucho menos la de acuacultura ni la de pesca pesca ribereña sin embargo es prudente informar sobre esto no se ha tocado el tema en la comisión es un tema que al menos sacan las costas generando un poco de ruido en las últimas semanas pero creí prudente comentarlo aquí en el seno de la comisión que es uno de los tantos temas que no hay que descuidar año con año porque la producción de de puntos perez posicionado a los mercados internacionales a las exigencias en materia de inocuidad y de correcto manejo sustentable de las pesquerías era solamente solo el comentario que quería hacer senador aproveché el momento para mencionarlo espérese muchas gracias senador Raúl Helene vamos a plantear que el próximo miércoles este ojalá que podamos adecuar el orden del día hay otros dictámenes que podemos poner en consideración este que ya están elaborados mañana a las 10 de la mañana quisiéramos que se hiciera una reunión nuevamente de los técnicos y el próximo miércoles a las 5 de la tarde porque el jueves prácticamente sería la última sesión el viernes es la sesión de clausura de este periodo entonces para que los temas que estén pendientes o este que es preocupación de ustedes de la pesca sobre todo el tema del camarón podamos abordarlo el día jueves si se considera por parte de todos los senadores entonces queremos agradecerle a todos los senadores la presencia a esta sesión y pedirles ojalá que el día de mañana a las 10 de la mañana se puedan reunir los secretarios técnicos o los técnicos de cada senador para revisar el orden del día que se quiere plantear para el próximo miércoles para terminar de desahogar un poco la carga que tenemos pendiente en la Comisión de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Rural agradecerles a todos ustedes su atención y su presencia en esta sesión muchas gracias gracias presidente nada más decirles porque tenemos encima todos casi otras comisiones si adelante trejo otro no adelante adelante presidente perdón una disculpa era fundamentalmente para eso y agradecerles a ustedes su presencia hoy gracias y esperar miércoles para tratar de ir sacando el rezago que tenemos pendiente en la Comisión muchas gracias por su presencia muy buenas tardes buenas tardes gracias senador gracias 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 Gracias. Gracias.